Primero, informarle la grata visita que hemos tenido de la gente consular, el nuevo cónsul de Estados Unidos, que obviamente trabajará de la mano con todas las instituciones de Santa Cruz. Hemos hablado de varios proyectos que tienen que ver con desarrollo urbano. Hemos hablado también de un programa que se está desarrollando a través del consulado, de las visas de trabajo para Bolivia también, que ha calificado. ¿Qué significa esto? Que como tenemos mano de obra calificada, muchos ciudadanos bolivianos pueden acceder a estas visas de trabajo. Pueden ser para infraestructura, para agroindustria, que también es un programa muy interesante y que puede acceder mucha gente, muchos bolivianos, para poder ir a trabajar a los Estados Unidos. Hemos coordinado con el consulado para ver mecanismos de cómo socializar este programa y poder así ver que muchos hermanos bolivianos puedan acceder a estas visas de trabajo y puedan también tener otro horizonte de vida y puedan tener mejores condiciones laborales a nivel internacional. Gracias. Gracias. Gracias.